Sin duda alguna Karen y Olímpico han sido uno de los participantes más destacados del desafío 20 años. Era una de las duplas más esperadas cuando dieron la posibilidad de que los finalistas dieran los nombres de quienes les gustaría que los acompañara. Todo el mundo pedía a Olímpico para que acompañara a Karen y así ha sido. Han tenido una dupla muy buena. En este momento tienen el chaleco de sentencia por primera vez. Van a ir a muerte con todo el equipo Tino, con Alejo, con Luisa, con Darlene, Sensei, Natalia y el B. Es una competencia bastante dura. La van a tener difícil los desafiantes. Lo cierto es que no importa lo bueno que sean. No importa si son buenos, si son malos. Realmente en este tipo de pruebas puede pasar cualquier cosa en este desafío. Y sabemos que Karen es una de las participantes que aunque es muy buena ha tenido últimamente mucha dificultad con la definición. Si hay una prueba de definir puede que a Karen le vaya un poquito mal y hasta pueda salir de la competencia.